Y bueno, pueden ver aquí al culpable de que se acabó la miel. Por favor, unas declaraciones de por qué te acabaste la miel que estoy utilizando para mis mascarillas. Una declaración. Estaba muy rica. Bueno, ¿me vas a comprar una miel? Esperemos que sí. No, esas son para mis mascarillas y te comiste literalmente toda mi miel. ¿A ustedes les parece que se esté malgastando miel en mascarillas? Esa es la pregunta de aquí. No, la compré esencialmente pura para la piel. Ah, bueno. Entonces, dadas las circunstancias, vamos a revisarlo y si está dentro del presupuesto, lo compramos. No, no me da risa. Chicas, por eso, por favor, por favor, marquen todas sus cosas. Porque cuando uno se casa, pierde, pierde la autoridad total. Hola, chicos, ¿cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal, Chesta Rosa. Bueno, como pueden ver el título del video, y se siente muy extraño salir así como cara limpia a hacer la intro, pero bueno. Como ven en el título, les voy a enseñar cómo disminuir y cómo tapar las ojeras. Esto me lo han preguntado muchísimo, cada vez que hago cursos, cada vez que atiendo clientes, casi siempre me preguntan lo mismo, cómo tapar las ojeras. Qué fastidio cuando uno tiene la ojera muy marcada, nos maquillamos, se sigue pronunciando. Esto es un tema que, verdad, muchos de nosotras a veces nos preocupa mucho. Entonces, en este video, quiero mostrar como los truquitos que yo les puedo dar bajo mi experiencia que les va a ayudar a lidiar las ojeras. Entonces, sin más preámbulos, rueda cámara. Bueno, antes de empezar, les voy a correr un videito pequeño que ya tengo pregrabado, que lo había montado en Instagram. Si no me siguen por acá, te dejo mi Instagram para que vayas y lo cheques porque normalmente estoy subiendo videos súper corticos de belleza, de cuidado capilar, de cuidado facial, de muchos truquitos caseros que he aprendido y he practicado por muchísimo tiempo. Entonces, este video que les voy a mostrar también les va a ayudar un truquito para disminuir las ojeras cuando las seamos muy pronunciadas. Gracias por ver el video. ¡Listo! Espero que hayan podido ver bien el video y hayan entendido un poquito. Igual les hago un resumen. Las ojeras que son en esta área tan delicada, en el contorno de los ojos, a veces son mucho más pronunciadas. Por la falta de circulación. Entonces, el café es un gran componente para activar la circulación en el área donde se aplique. Y adicional, la miel es un componente tanto antibacterial como hidratante. Entonces, también en esta zona es supremamente importante tenerla hidratada para que las ojeras no se marquen ni el maquillaje. Entonces, eso lo pueden hacer por lo menos dos veces a la semana si tienen una ojera muy pronunciada y ocasionalmente si tienen algún evento en especial y quieren que su rostro sea mucho más fresco. Bueno, también les quise mostrar el video así porque yo lo quise hacer en este video como en vivo y en directo el tema del café y la miel, pero fui a buscar y resulta que la miel no estaba. Mi miel está agotada. No lo comprendo porque yo tengo esa miel específicamente para los videos. A mí me encanta utilizar miel. Es un ingrediente que es supremamente importante que ustedes lo tengan en su rutina de belleza. Es buenísimo, soy amante de la miel. Pero con alguna razón se ha acabado y no fui yo. Entonces tengo la ley de su fecha que fue a Marco porque a Marco le encanta endulzar todo con miel. La limonada, la avena. Bueno, entonces como me venía diciendo, tengo la ley de sospecha de que mi miel se ha agotado por Marco y me ha dejado así mis ingredientes para mis mascarillas. Yo lo quería hacer aquí en vivo para que ustedes de pronto vieran un cambio mucho más rápido en mi ojera que no tengo nada de maquillaje, pero bueno, hay que trabajar con lo que tengo. Así que manos a la obra, ¿cómo tapar las ojeras? La primera cosa que voy a hacer es aplicarme en la base porque yo siempre aplico primero la base y luego me aplico en el corrector. Y esta es la Fenty Beauty de Rihanna en el color 260. Creo que está un poquito blanca para mí, pero bueno, como dije, hay que trabajar con lo que tenemos. Y se va a dar un poquito más blanca porque estoy un poquito bronceada. Bueno, vamos ahora directamente a cómo tapar las ojeras. Si no tienes miel, si no tienes café para hacer la mascarilla anterior para ayudarte a que las ojeras disminuyan un poquito, no importa. También puedes utilizar maquillaje para taparlas, pero no te va a ayudar a disminuirlas, obviamente. Entonces es recomendable que se hagan esta mascarilla de café y miel como un tratamiento normal durante su semana para ayudar a que esa área esté hidratada y pues digamos que las ojeras se asentúe un poquito. Ya hablando de ojeras, hay muchas clases de ojeras. Por ejemplo, las ojeras genéticas. Las personas que son como de pronto turcas, árabes, de ese lado, tienen las ojeras muy marcadas. Ya de genética, digamos que contra eso no se puede hacer nada. Bueno, creo que ya hay tratamientos estéticos que te inyectan cosas en esa área. Entonces ya eso es otro tema que ustedes si tienen las ojeras de genética muy marcadas, como que ya tienen es hundido, muy verdes o muy moradas, pues ya les recomiendo que visiten a su dermatólogo. Pues para que les dé de pronto alguna solución. También están las ojeras por falta de dormir, por cansancio que se pronuncia más. Pues ahí también sirve un poco el pepino, la mascarilla de café con miel. Y otro tip supremamente importante que muchas de las mujeres cuando se los digan quedan como que what? En serio, de verdad, pruébenlo. Es tomar mucha agua. Cuando tenemos estos ojeras más pronunciadas de lo normal, a veces puede ser falta de agua, es decir, deshidratación. Como esta área es como acumulable en grasita, en agua, con soces en las bolsas, recomendarles siempre estar tomando agua. Para evitar que la área sea deshidrata. Así que vamos manos a la obra. Te invito que si tienes en tu casa maquillaje corrector y quieres practicar conmigo una vez para ver los cambios, pues adelante, hagámoslo. Porque como siempre lo digo, el maquillaje y estos trucos de vida son de muchísima práctica. Entonces, en un lado voy a utilizar una clase de corrector, en el otro lado otra clase de corrector para mostrarles a ustedes la diferencia. Y también pueden utilizar lo que ustedes tengan en casa, así que empecemos. Muchos de los productos que yo utilizo en el video normalmente no se consiguen aquí. Entonces estoy tratando como hacer ese cambio y ese shift a utilizar productos que pueden conseguir acá. Así que tengan un poquito de paciencia. Lo primero que deben saber en la ojera para taparla se necesita utilizar un corrector del mismo color de tu piel. Como escucharon bien, del mismo color de tu piel. El utilizar un corrector un poco más claro que tu tono de piel no la va a tapar, más bien va a iluminar esa zona que también es lo ideal. Pero si tienes la ojera muy, pero muy pronunciada que al utilizar tu corrector normal sientes que se acentúa más, sientes que no se tapó bien, pues se recomienda utilizar un corrector del mismo tono de tu piel y este automáticamente cancela esa decoloración del aire. Entonces en este ojo voy a utilizar el Ancient One de Maybelline, en el color Medium Mojen. Y este es un tono muy parecido a mi color de piel. Lo coloco aquí, aunque ilumine un poquito, pero bueno, y voy a difuminar con la esponja. Como pueden ver, comparando el otro lado, pues automáticamente el ojera se disminuye un poco. Y también me ilumine un poco, pero yo lo quiero tener mucho más iluminado. Te voy a aplicar un poquito el color Light del corrector Fit Me de Maybelline, pero más que todo aquí abajo. Porque quiero que esta zona sea la más iluminada. Ya hablando un poco de iluminación, la teoría de que se coloca el corrector en triángulo invertido es porque queremos que se ilumine y reserte mucho más el pómulo. Y aquí vamos, eso es un tema cuando queremos que nos den dimensión en el rostro, que es lo ideal. Tanto la iluminación como el contorno no ayuda a dar dimensiones en el rostro. Y volvemos a difuminar. Entonces a mi gusto tener esta área bien iluminada, más el contorno que viene ahorita. Van a ver cómo el rostro coge una dimensión diferente. Entonces es supremamente importante cuando queremos como resaltar el pómulo. Y también se tiene que iluminar otras zonas del rostro, obviamente, para no parecer como que los dos pómulos han ido y el resto de la cara no. Entonces por eso uno ilumina ciertas zonas del rostro de forma estratégica. Entonces digamos que de esta forma para mi diario vivir yo me taparía las veras así o simplemente utilizaría este y sellaría normalmente. Pero cuando quiero tener la mirada mucho más despierta, mucho más fresca, obviamente depende para donde vaya, puedo iluminarlo con un corrector más clarito. En mi caso mi ojera no es tan marcada, tiene una decoloración normal. Obviamente cuando no duermo, cuando no descanso, cuando me trasnocho mucho, se va a ver mucho más marcada. Pero normalmente es este color de ojera normal. Así que con un corrector de pronto, un tono un poquito más claro que yo, me sirve para disminuir la ojera e iluminarla. Pero cuando tengo la ojera demasiado marcada, sí, normalmente hago ese pase de que me lo tapo con el mismo color de mi piel e ilumino con uno más clarito. Entonces es esencial que ustedes normalmente tengan dos tipos de corrector o dos colores diferentes de corrector. Uno del mismo color de tu piel y uno más clarito que te ayude a iluminar en caso tal. Y en esta ocasión voy a utilizar esta paleta de Morphe, la Bain Tech Con, que es como de correctores. Así. Y esta la adquirí por casa y la utilizo con varias de mis clientas. Aquí tienen todo el tema de corrección de color. Aquí tienen, por ejemplo, el naranja que también ayuda a corregir. A mí no me gusta utilizarlo normalmente ni en mí ni en las clientas, solo en casos extremos. Porque siento que esto agrega mucha textura a esa área, más el corrector, más textura, más el cuerpo traslucido, más textura. Y siento que esa área del rostro se va a ver muy, pero muy cargada y muy cuerteada. Entonces no me gusta, pero estos correctores sí los he utilizado y les voy a mostrar cómo utilizarlo acá. Vamos a buscar uno del mismo color de mi piel para que vean. Y esto lo hago cuando es un maquillaje mucho más cargado, cuando es un maquillaje mucho más, no sé, de un evento, más de protocolo, una fiesta o algo que vaya a estar bajo el flash de una cámara, no sé. Porque eso cubre obviamente mucho más. A comparación de este lado, que son pues correctores de droguería, son muy buenas para ti a vivir. Pero cuando tengo algún evento o algo mucho más elegante o que lo requiera, pues me gusta utilizar la paleta y otro corrector un poquito más pesadito, más cargadito o más alto cubrimiento. Vamos a coger este color de acá, un poquito más parecido a mi tono de piel. Esto lo voy a aplicar únicamente en la zona de la ojera, no voy a iluminar con él. Simplemente un poquito. ¡Ay, todo se cae, Dios! Simplemente un poquito y voy a difuminar muy, pero muy bien. A pesar de que este sea como un crema, el corrector, es mucho más denso de difuminar. Así que debemos tener cuidado. Como pueden ver, automáticamente mi ojera se ha cancelado, se ha ido. Tiene un poco de un subtono como oliva. No me gusta mucho, pero bueno, hay que toparlo e iluminar. Para iluminar voy a utilizar el Tarte, el Shape Tip, que me encanta, es uno de mis favoritos. Este normalmente lo utilizo para tapar mi ojera, no me la cubro antes, porque de verdad siento que cubre y ilumina al mismo tiempo. Pero ya dije, cuando tengo la ojera demasiado marcada, sí prefiero cancelarla con un corrector del mismo tono de mi piel. Entonces, como ya tengo corrector abajo aplicado, simplemente voy a utilizar un poquito, no me quiero exceder. De esta forma voy a pasar, obviamente, a iluminar el resto de mi rostro para no parecer una loca. Y volvemos a difuminar. Bueno, como pueden ver, obviamente este lado se ve mucho más iluminado porque el corrector es mucho más claro este. Y es mucho más pesado y de mucho más alto cubrimiento a comparación del Fit Me. Entonces, obviamente me voy a emparejar un poco este lado. Pero bueno, ya tienen idea de cómo quedaría el... habría difuminado con este producto. Bueno, chicas, este es el resultado final con los truquitos que le doy para tapar las ojeras. Déjenme ir a un poquito de zoom para que ustedes me vean un poquito más de cerca. Como pueden ver, literalmente ambos ojos se ven iguales, idénticos, a pesar de haber utilizado productos diferentes o marcas diferentes. Pero, obviamente, siento que este está un poquito más cubierto que esta parte que utilicé. Los correctores no de alta cobertura, pero son perfectos para el día a día, así que me encanta. Este, obviamente, de la zona se nota un poquito o se siente más bien un poquito más cargada porque son correctores de altísimo cubrimiento. Les vuelvo a repetir que si ustedes tienen ojeras normales que no son tan pronunciadas, bueno, pueden utilizar un corrector un poquito más claro de ustedes para que también les ilumine y no tengan que usar dos correctores y agregar tanta textura. Si son de ojeras como yo, pues pueden utilizar también un corrector, un tono más bajito que ustedes porque igual también les va a ayudar a cubrir. Y si ustedes tienen ojeras demasiado, pero demasiado marcadas, pues ya sí les recomiendo utilizar un corrector del mismo tono de su piel. Y eso les va a ayudar a cancelar automáticamente. También puedes usar un corrector del mismo tono de tu piel e iluminar sellándolo con un polvo un poco más claro. También sirve, así que no tienes que utilizar un corrector más claro, sino jugar con los polvos. Ahí está otro truquito que les dejo porque también sirve mucho. Y así quedaría el resultado final, ya con el rostro un poco bronceado, unas pestañas muy naturales, las cejas y unos labios normales. Así que de verdad espero que les haya servido este video. Muchos de ustedes me estaban pidiendo, por eso decidí mostrarlo hoy. Porque yo sé lo que se siente tener unas ojeras y que nada se marque. Y que fatal es tener un maquillaje tan lindo y que tú sientas que las ojeras estén muy marcadas. Y si tú eres de esas personas que no tienen ojeras porque, oigan, existen, yo maquillo a personas que literalmente la zona es blanca, o sea, no tienen ojeras. Por favor, declárense afortunadas y bendecidas en este mundo del maquillaje porque queda alivio no tener ojeras. Pero bueno, lo mismo chicas, es normal de nuestra genética, es normal tener ojeras. Así que no se frustren, simplemente es conocer tus guitos que nos ayuden a tener la vida un poco más fácil. Si utilizaste la mascarilla de café con miel, hazme pasar aquí en los mensajes para yo saber. Si de vosotros este video, porfa, regálale un like. Compáñalo con todas tus amigas para que también puedan hacer la mascarilla juntos. Síganme en todas mis redes sociales que por allá siempre ando montando como fruticos, videitos express. Y bueno, chicas. Ah, bueno, y antes de irse también, por favor, suscríbanse en el canal para que estén pendientes de todos los videos que monto semanalmente y sean los primeros en saberlo. Les mando un beso gigante y un abrazo bien fuerte. Nos vemos en una próxima. Chao. Chao. Chao.